Terminarás justo como Serena, atrás del chico perfecto solo para descubrir que Shadjure ha sido tu verdadero amor todo este tiempo. Anime no es real Bridget, soy 100% fiel a Adrien. Además, incluso si eso fuera a pasar, eso no significaría que Shadnerd es tu verdadero amor. Félix se parece mucho más atarien que Adrien, lo cual devolvería a ti Serena. Ahm, pero si es realmente como Sailor Moon, Garen y Tuxedo más son la misma persona, lo cual significaría que Shadjure es Félix y Shadjure es Adrien, ¿cierto? ¿Karinet? ¿Ridget? ¿Están bien? ¡Suscríbete al canal!